Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, como ven en el título, hoy toca nada más y nada menos que el review de esta fabulosa pareja, la Sweet Peach de Too Faced. Yo tengo que decir que creo que lo dije en el video del haul donde salió esta paleta, yo estoy encantada de esta paleta, es que me parece bella y fabulosa y hermosa y me encanta. Bueno, tengo que decirles que esta paleta salió en Estados Unidos y bueno, aquí en España técnicamente acaba de salir y yo creo, según yo y mis conclusiones, yo creo que ellos la sacan justamente ahora que ya vemos como vi yo en la televisión que decíamos todo el día, la primavera está en el horizonte, porque es una paleta que me parece adecuada para esta temporada de primavera, verano, porque miren esos colores, miren esos colores, es que eso lo que da el ganas de maquillarse y de vestirse fabulosa porque también se va el frío, gracias a Dios. Bueno, como pueden ver, el packaging es bello, hermoso y fabuloso, es de metal, totalmente de metal, tienen los duraznos, los melocotones y en la parte interna también tiene su espejito que dice Sweet Peach de Too Faced y es un packaging que yo no sé si está inventado, pero él se cierra y no es de los que se abre, pueden ver, no es de los que se abre. Bueno, entonces, me encanta, sí tengo que decir una cosa, que la primera vez que yo la vi, porque esto fue una paleta que me regalaron, yo me quedé como que, oh, yo pensaba o yo la esperaba como con más cuerpo, no sé, quizás de verla en la televisión, en los videos, no sé, yo la esperaba con mucho más cuerpo, pero no es que me disgusta, sino que eso fue como, oh, como que me quedé bueno, no es tan grande como yo esperaba, pero bueno, tengo que enseñarles los colores, señores, porque es que son bellos, hermosos y fabulosos, los voy a poner así, porque es que si no, el reflejo del video los va a dejar ciegos, se los voy a enseñar más de cerca realmente. Vale resaltar que viene con 18 sombras en total, de las cuales 6 son totalmente mates, señores, y díganme ustedes si esto no les da como verano, como primavera, verano, porque es que tiene colores para primavera, tiene colores para verano, tiene colores para tú hacerte un maquillaje ligero, como es lo que hacemos ahora en primavera, verano, maquillaje ligero y tiene sombras como para hacerse un maquillaje para la noche, algún smoky, un maquillaje un poco más fuerte. Estas son unas sombras que pigmentan muy, muy bien, señores, les voy a enseñar aquí, por ejemplo, miren esa pigmentación, déjenme soltar esto aquí, no se me caiga. Miren qué pigmentación, o sea, es que pigmentan muy, muy bien de una sola pasada, y son unas sombras que aguantan muchísimo, aguantan todo el día, porque yo me he maquillado a eso de las 10, 11 de la mañana, y me he quitado el maquillaje a eso de las 9, 10 de la noche quizás, y señores, el maquillaje está intacto. Y en la caja, señores, como todos los productos de Too Faced, viene este folleto, obviamente con tres tipos de maquillaje o modelos de maquillaje que nos podemos hacer, y aquí atrás te da el paso a paso. Esto realmente siempre me ha gustado de la marca Too Faced, que siempre, en todos sus productos, trae estos folletos para la gente que no sabe muy bien cómo combinar los colores, o no sabe muy bien qué look hacerse, bueno, aquí tienen tres ejemplos que le sirven de ayuda. Y bueno, ahora vamos a empezar con lo que es el tutorial de este maquillaje, así que vamos a empezar con el video. Para empezar voy a usar esta sombra que se llama Peach and Cream para todo el párpado móvil. Difuminar un poco, y bueno, a continuación voy a seguir con la sombra que se llama Néctar, y como ven la estoy poniendo con mis dedos, para una mayor intensidad. Como sombra de transición voy a usar la sombra que se llama Pure, es un marroncito muy muy bonito, para darle un poco de profundidad. Y a continuación voy a seguir con la sombra Candy Peach, ya para empezar a darle color a este maquillaje. Esto es una sombra que me encanta, me parece hermosa. Y voy a volver a dar un poco de brillo a este maquillaje con la sombra Néctar nuevamente con mis dedos. Y como pueden ver, para finalizar os uso nuevamente la Candy Peach para la línea inferior del ojo. Infuminamos un poco todo y abrimos la mirada con la sombra nuevamente, la Néctar. Y bueno, como ya pueden ver, este resultado de maquillaje, la formulación de esta paleta, señores, me encanta. Porque es verdad que las sombras oscuras es un poco complicado a la hora de difuminar, pero es una cosa que sea imposible. Y las sombras se trabajan tan, tan bien, que es algo que a mí me gusta. Porque yo he tenido sombras que yo me las pongo, y a la hora de como tú difuminar el maquillaje entero, para que no queden las líneas de los colores, es tan complicado difuminarlo. Y al final queda como un solo tono, que tú no entiendes dónde están todos los tonos que tú pusiste. Pero también creo que se puede difuminar y unificar muy bien, sin perder cada una, como quien dice, su personalidad. Así que bueno, yo estoy feliz y encantada con esta paleta, creo que se me nota. Y señores, yo puedo decir con toda seguridad que para mí, esto es una paleta que yo me puedo llevar de viaje, porque tiene todas las tonalidades que yo necesito, tanto para mañana, tarde, noche, hacerme un maquillaje. Y lo mejor de todo, señores, es como siempre, estrategia de publicidad. Primero era edición limitada, pero dicen por allí que ahora la van a dejar en el lineal fijo. Así que no se preocupen, las que no la tienen, las que no la han podido encontrar, porque ya ella se queda en el lineal fijo. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Manita arriba si les gustó el video, si tienen la paleta, si les ha gustado, si no les ha gustado, si tengan un comentario que hacerme de la misma, me lo dejan en los comentarios, como siempre. Y yo en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, denle click y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.